Estaba hablando con el segundo jefe de Comisaría Cuarta, el comisario Ariel Gómez. Si te parece, tenemos ahí un video de él para poder escuchar más o menos cómo fue el operativo y demás. Bueno, escuchemos, a ver. Comisario Ariel Gómez, segundo jefe de Comisaría Cuarta. ¿Podría comentarnos en el transcurso de la mañana se realizó un allanamiento en la zona oeste? ¿En qué barrio precisamente? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y su audiencia. Sí, precisamente hoy en la mañana se ha dado cumplimiento de un oficio judicial. Mandado por Juzgado Número 2, en el barrio Autódromo Norte, donde se estaba siguiendo la línea investigativa de un hecho suscitado el 20 de febrero, donde se ha aceptado denuncias de una damnificada, que es donde deberían ser traído varios utensilios de cocina, incluido cocina y garrafa incluido. Ya se venía trabajando, se han recuperado algunos utensilios con anterioridad al allanamiento, y ya habían sido comercializados. Como posterior también se logró la detención del supuesto autor, hace dos días se encuentra detenido y a disposición de la justicia por ese hecho, y en la fecha se ha terminado de darle cumplimiento, ¿no es cierto?, en el domicilio del mismo, al allanamiento, y con resultados positivos, donde se ha recuperado el resto y casi la totalidad de todos los elementos denunciados. ¿Habían sido vendidos, bueno, una parte de los elementos? Exactamente, después de ese lado arrancamos con la investigación por los elementos que ya había vendido, que han sido recuperados también. Bien, ¿se ha recuperado algo más, se ha encontrado algo más en la propiedad de esta persona? En la propiedad de esta persona, culminando con el allanamiento, se le tuvo que dar intervención a la personal de narcotráfico por el hallazgo de dos plantas de cannabis de gran tamaño, algo alrededor de dos metros, más o menos. Bueno, eso quedó a disposición de la justicia federal. ¿Esta persona mayor de edad tiene algún tipo de antecedentes? Exactamente, un chico ya con varios antecedentes en el sector y mayor de edad. ¿Fue trasladado a Alcaidía? Está en Alcaidía actualmente. ¿Algún otro hecho que haya sucedido en las últimas horas en la comisaría, jurisdicción? También se ha aceptado una denuncia del día 2, perdón, 4 de este mes, de marzo, y en la fecha, por la sustracción de un celular, y en la fecha también se lo encontró acá en el barrio Juan Domingo Perón. También se estaba siguiendo la línea investigativa donde supuestamente estaba, y bueno, cuando una vez que los chicos han llegado por el lugar, la familia que lo tenía optó por hacer la entrega. ¿Que eran familiares de la persona que se había llevado el teléfono o había sido comercializado? No, no, había sido ya comercializado y la familia lo... Como se enteró que estábamos detrás de la línea investigativa, lo entregó. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Algo más para agregar, Cande? No, nada más desde...